Acompañados por la viuda de Goyo, Carmela Hernández Osorio y sus hijos, los comunicadores exigieron un alto a la violencia en contra del gremio periodístico, pues recordaron el caso más reciente de su colega, Moisés Sánchez Cerezo, quien fue privado de la vida en forma similar en fechas pasadas. También oraron por los reporteros desaparecidos y asesinados en lo que va del sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa. A estas acciones se sumaron integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes pidieron por la paz y la integridad de los comunicadores. Los reporteros el pasado jueves se reunieron en el Parque Independencia, en el municipio de Coaxacualcos, y alrededor de las 18.30 horas iniciaron una marcha silenciosa en dirección al santuario de La Hualupe, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Vicente Guerrero, con velas, cartulinas y vestidos de negro. Los periodistas manifestaron su repudio a las agresiones y crímenes en su contra, principalmente porque varios casos siguen en la impunidad. Al llegar a la iglesia, el padre Alejandro Martín Cañetas pidió por los reporteros asesinados y los bendijo. Nosotros somos la voz de Dios, ante lo que está pasando, ante lo que estamos viviendo. Entonces, queridos hermanos, elevemos nuestra oración del Señor, que el Señor nos escucha. En su homilia, el párroco reconoció que se encuentran en un estado vulnerable debido a la situación de violencia que prevalece en el país. Los periodistas oraron por sus colegas desaparecidos y asesinados, también pidieron por sus familias. Al término de la misa, se dio lectura a un oficio dirigido a la Presidencia de la República, el Gobierno de Veracruz, Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado, así como a los gobiernos municipales de la entidad en los que se exigió respeto a la libertad de expresión, así como al ejercicio periodístico. Lo anterior luego de constantes agresiones, amenazas y crímenes en contra de periodistas. A su vez, los comunicadores que firmaron el documento demandaron el esclarecimiento del crimen del periodista Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez Cerezo, pues advirtieron diversas irregularidades y no descartaron que en ambos casos los presuntos responsables puedan quedar en libertad. Solicitaron un informe de ambos casos desde que los comunicadores fueron plagiados hasta la fecha, así como una reunión con el gobernador Javier Duarte y autoridades federales para tratar estos y otros temas. Con información de Armando Ramos, para Presencia TV, Andrés Chávez Navarro. ¡Suscríbete!